Acabó la entrega de los premios Oscar 2019 y en este video conoceremos a todos los ganadores, así que comencemos. Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir. Como mejor canción tenemos a Shallow de Ha Nacido Una Estrella. Como mejor banda sonora ganó Black Panther, convirtiéndose en la primera película del UCM en ganar una estatuilla dorada. En mejor cortometraje de ficción tenemos a Skin de Guy Natip. En mejores efectos especiales encontramos a Firdsman, la cual irónicamente nunca tuvo la intención de usar muchos efectos especiales, ya que sus creadores querían hacerla en un estilo vintage. Eso sí, la película dejó en el suelo a cintas prestigiosas como Infinity War o Ready Player One. El premio a mejor cortometraje documental se lo llevó Period, End of Scentes. Mientras que el premio a mejor cortometraje animado se lo llevó Bao. Spider-Man Into the Spider-Verse pudo ganar la estatuilla de mejor cinta animada, dejando atrás a dos películas de Disney y a la injustamente infravalorada Mirai. En la categoría de mejor montaje, Bohemian Rhapsody dijo presente. Y en la siempre reñida categoría de mejor película extranjera encontramos a Roma, prestigiosa cinta mexicana que dejó a cintas interesantes como la japonesa Un Asunto de Familia o la alemana La Sombra del Pasado. En mejor mezcla de sonido y mejor montaje de sonido tenemos por partida doble a Bohemian Rhapsody, cinta que curiosamente recreó varios clásicos de Queen, pese a tener las pistas originales. La estatuilla a mejor fotografía se la llevó Roma y la de mejor diseño de producción se la llevó Black Panther. En mejor vestuario encontramos otra vez a Black Panther, mientras que en mejor maquillaje y peluquería encontramos a El Vicio del Poder. El premio a mejor documental va para Free Solo, el de mejor guión adaptado va para Infiltrado en el Ku Klux Klan, mientras que el de mejor guión original va para Green Book. Como mejor actor secundario y mejor actriz secundaria encontramos a Mahershala Ali por Green Book y a Regina King por El Blues de Belle Street. En las categorías de mejor actor y mejor actriz encontramos sorpresivamente a Rami Malek por Bohemian Rhapsody y a Olivia Colman por La Favorita. Digo sorpresivamente porque Rami Malek nunca pensó en ganar ese Oscar por considerarse poco leal al estilo de Freddie Mercury. Mientras que el Oscar a mejor actriz parecía estar predestinado a quedarse con Yalitza Aparicio o con Lady Gaga. En mejor dirección encontramos al director mexicano Alfonso Cuarón, quien se consagró como el primer director mexicano en acumular dos premios Oscar. Último pero no menos importante tenemos al Oscar a mejor película, la cual contra todo pronóstico fue cedida a Green Book. Pues nadie la tenía como favorita, ya que los ojos estaban puestos en su mayoría hacia Roma, Black Panther y Bohemian Rhapsody. Listo chicos, eso fue todo por esta ocasión. Si bien es cierto, esta entrega del Oscar estuvo un poco aburrida a comparación de la del 2014, pero vaya que sí fue entretenida. Si el video les gustó, no olviden compartirlo y suscribirse al canal. Síganos por nuestras redes sociales y demás páginas. Este fue su amigo El Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!